Y como siempre vamos a ver más en detalle, como siempre comenzamos por la zona norte de la provincia, hoy nos toca ver Orán. En cuanto a la temperatura, 18 grados será la máxima, mientras que la mínima de 8 grados. El cielo favorable despejado para el día de hoy. Seguimos para el sur, llegamos a Metán, en donde el cielo también se encuentra parcialmente nublado, tenemos algunos intervalos de nubes y sol. En cuanto a la temperatura, 18 será la máxima, mientras que la mínima de 6 grados. Ahora seguimos para Cachi y ahí está, el cielo también parcialmente nublado con estos intervalos propios de nubes y sol. La temperatura máxima estará alcanzando los 15 grados y la mínima de 6 grados. Como les dije chicos, si pueden notar, las temperaturas van a ir variando entre 15 y 16 y alcanzando los 18 grados a nivel general. Para Salta Capital, en nuestra capital salteña, el cielo despejado va a estar, ahora se encuentra parcialmente nublado con un poquito cubierto, se irán disipando estas nubes, tendremos nubosidad variable en algunas zonas de la provincia. La mínima será de 6 grados para hoy, mientras que la máxima estará alcanzando los 18 grados. Para mañana miércoles, el cielo despejado con una máxima de 17, mientras que la mínima será de 4 grados tan solo. Así que con esto chicos, llegamos al final. Me despido y seguimos con ustedes. ¡Gracias!